Vibra. Hoy en Vibra estamos hablando de el cuidado de los niños, cómo le ha ido usted, quién le ha ayudado a cuidar a sus hijos y además cómo le ha ido y además pues también la duda que tenemos es hasta dónde esas personas que le ayudan a usted a cuidar a sus hijos pueden interferir o pueden opinar sobre la educación, a ver qué nos dicen a través de el WhatsApp de Vibra. Hola amigos de Vibra, buenos días. Hola. Mi historia es muy diferente a la de todo el mundo. Yo me separé hace siete años, me quedé con mis dos hijos, yo los cuido, los crío solo prácticamente. Me ayudan mucho mi mamá y mi abuelita a estar pendiente cuando yo esté trabajando. Pero pues yo soy independiente entonces tengo como el tiempo de estar muy pendiente de ellos, pero si hay cositas en las que yo pongo límites y a veces mi mamá o mi abuelita les alcahuetean mucho a ellos. Pero pues sí, ha sido una ayuda muy grande tenerlas a ellas. Mi corazón no late, mi corazón vibra. Ay, qué lindo. Ay, no, les voy a contar una cosa que es que a uno le sorprende, o sea, yo sé que es como machista y que es como un tema, pero a uno le sorprende mucho cuando hay papás a cargo de los niños, que no es común. Y porque pues es como, uy, hijo de pucha, uno lo ve como que en todo caso la carga, no sé por qué la ve uno como mayor, es absurda, porque igual para una mamá sola, pues es igual la carga. Y entonces en el colegio de mis niñas hay un papá que la mamá ve a los niños solo en vacaciones y él está a cargo de las niñas. Y la niña es muy amiga de mi hija, entonces Pacho me empezó a contar la historia, ¿no? Es que él es papá, pero es papá mamá y entonces es súper buena gente, pero él está siempre con las niñas y la mamá no vive acá y no sé qué. Y siempre me contó la historia y yo no lo conocía y lo conocí y le dije yo, me dijo mucho gusto y yo le dije, es un señor obviamente. Y yo le dije, mucho gusto, tú eres la mamá de Andrea. ¡Carencita, pero por Dios! Pero no sé por qué, o sea, y el señor se queda mirándome, o sea, fue muy vergonzoso. Imagínense ustedes encontrarse con un señor y decirle, tú eres la mamá de la niña. ¡No, no, no, no! No, no, no. Un lapsus, un lapsus. Qué pena. Hay otra opinión a esta hora. ¿Dónde me ve la falda? Hola amigos de Vibra, yo les quiero compartir mi experiencia. Yo tengo 40 años, tengo un hijo de 22, tengo un hijo de 18, los cuales mi suegra, alma bendita, me los ayudó a criar, pero me fue para el perro. ¿Por qué? Porque el de 22 es hijo mío, el de 18 es hijo de mi pareja, o sea, el hijo de mi suegra. Entonces ella obviamente hizo muchas diferencias entre ellos. Ah, preferencias. Casi me crió dos enemigos, que todavía estoy subsanando seis años después de que ella se murió. Uy, madre. Estoy subsanando esas penas. Y hace tres años, mi Dios me regaló una muñeca preciosa que amamos con todo el alma. Y ella pues, cuando ya llegó ella, mi suegra no estaba, la estamos quedando entre mi esposo, mi hijo y mis dos hijos y yo. Entonces ha sido todo un complejo. Ella está en el jardín por las mañanas, yo me vengo a trabajar, trabajo en seguridad, tengo turnos rotativos, tengo unos horarios complicados. Pero pues gracias a mis hijos, sobre todo al de 18, que es un niño asperger, pero sin embargo nos ayuda de locos. Mi hija ha estado bien, ha estado sana, sale del jardín a las tres, mi hijo la recoge, la lleva para la casa, yo llego a las seis, estoy pendiente de ellos. Eso ha sido de locos porque tener un bebé a los 30 y bola de años, como me tocó a mí, es complejo. Pero ha sido una experiencia maravillosa, entonces igual mis hijos se crearon con los mismos parámetros que los críe yo a ellos. Y están creando a María con los mismos parámetros que se crearon a ellas. Todo ha sido una experiencia maravillosa, pero ahí la llevamos. Tres hijos, cambio. Tres hijos, bueno, está bien. Sí, por allá esperando la razón de ella y... Ya hay otro tema espinoso que quiere decir, yo sé que, o sea, yo entiendo, y me pueden echar tomate, yo entiendo que tener hijos en Colombia es complicado, pero hay otro tema en el que yo, me perdonan, no estoy de acuerdo, y es cuando a los hermanos, de alguna forma, les dan la responsabilidad de la crianza de los hijos. Eso pasa muchísimo. Yo sé que pasa mucho. Claro, es común, Ali, pero no está bien que terminen los hermanos con la responsabilidad de ellos. Total, lo que decía Karencita en algún momento es que uno como que adquiere una responsabilidad en una edad en la que definitivamente no está preparado y así mismo uno cambia. Es una edad para ser niños. Y así mismo uno cambia y entonces, ay, no, es que el niño mayor tiene gobierno porque es que se ocupa del niño menor y no sé qué. ¿Tiene gobierno? Sí, así dicen, así dicen las personas adultas. Que tiene gobierno, que es una persona responsable, que ta, ta, ta. El gobierno. Le delegan una responsabilidad a un niño de 10, 12 años de su hermano menor y no está bien, o sea, de verdad no está bien. Uno crece con traumas. Y como la persona aprende eso desde la infancia, pues queda con la sensación de que es responsable del mundo el resto de la vida. Exacto. Miren que hablamos con una experta que nos acompaña varias veces aquí en Vibra y además que tiene un contenido súper que ustedes encuentran en el Instagram de Vibra y se trata de Blasina. Ella es una persona experta en estos temas de crianza. Además, quiero aprovechar para contarles que ya hay una nueva publicación en Instagram con Blasina que es lograr que los niños coman. A veces puede ser un reto complicado para muchas personas y ella enseña estos tipsitos para que sea mucho más fácil el tema de la alimentación de los niños, que es una pelea incluso y una preocupación de muchos papás. Pero aprovechamos para preguntarle a Blasina, ella como experta en este tema, ¿cómo ve ese tema de esa crianza compartida? Hola, buen día. La crianza de los niños y las niñas, sobre todo los niños y niñas menores de 5 años, los más pequeñitos, debe ser un trabajo de equipo. Es difícil que un cuidador solo y exclusivo tenga la responsabilidad de la crianza. Normalmente buscamos si tenemos el apoyo de personas cercanas, la mamá, el papá, que son los abuelos de los niños y las niñas, o los suegros, las suegras, el tío, la hermana o alguien específico que contratamos para esta labor. Es muy poco probable que una persona sola logre sacar adelante un niño o una niña de esta edad. Más adelante, en la medida en que van creciendo, además contamos con el apoyo de instituciones educativas. ¿Esto qué quiere decir? Que la crianza realmente es un trabajo que se hace, como lo digo, en equipo. Un equipo que se une con un solo fin. Lo importante aquí y la clave está en que estas personas que nos ayudan con este proceso sean de nuestra completa confianza y sobre todo que entiendan y respeten las decisiones que como cuidadores principales hemos tomado para los niños y las niñas. Es decir, la alimentación que hemos decidido que es la correcta, la forma como vamos a enseñarle a los niños y las niñas los límites, el afecto que hemos decidido que deben tener. Aquí lo importante es que sepamos comunicar de una manera respetuosa a este equipo de crianza de esas decisiones que hemos tomado y que estemos completamente seguros de que el equipo de crianza, las personas que hacen parte de ese equipo, las elegimos porque nos acompañan en este proceso tan importante. No podemos olvidar que estos primeros cinco años son definitivos y que no solamente impacta al cuidador principal, sino que también todas estas personas que están alrededor del niño y la niña en estos años tienen un efecto en lo que va a ser su vida emocional posterior. En el momento en que le dejamos al cuidado nuestro hijo, nuestra hija a alguien, ahí estamos aceptando que hace parte de la vida de nuestro niño, de nuestra niña y que por lo tanto también se involucra en su cuidado. Debemos confiar y debemos saber que le estamos entregando también la responsabilidad. Es que a mí me parece que a mí descubrir a presupuesto de todo lo que vamos a hablar este mes de la revolución mental y del cuidado del corazón, yo cambié totalmente muchos temas de crianza y sobre todo de mi salud mental. Empecé a trabajar el día que entendí que todas nuestras vidas están determinadas por lo que pasa entre nuestros dos y seis años, dos y siete años. O sea, lo que nosotros le damos a los niños está construyendo toda su base emocional, su seguridad, su forma de enfrentar los problemas, todo, todo. Entonces eso no es así tan fácil como... O sea, yo creo que a la pregunta para quienes no tienen hijos de ¿puedo tener hijos o no? Más que la pregunta de ¿la paso bien? ¿no la paso bien? ¿cómo cambia mi vida? Es si yo ya he hecho el trabajo suficiente conmigo como para aportarle a una persona una vida que le dé estabilidad emocional y eso es muy complejo. Sí, es que uno como que... bueno, uno no, las generaciones, las últimas generaciones han... o sea, de pronto se han dedicado a tener hijos y demás como sin reparo. O sea, o bueno, todo en general, todos nos hemos dedicado a tener hijos a diestra y siniestra como que sin tener reparo de las consecuencias de lo que es de verdad tener un hijo, de lo que implica, de los traumas que puede tener y de verdad eso a largo plazo... ¿Tú crees que estás preparada mentalmente? ¡No! ¡Uy! No estoy preparada de ninguna manera. No, pero digo mentalmente. No, 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 yo soy un ser. No, 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 no. Yo no tengo paciencia. Yo soy un ser. Yo no tengo paciencia. Yo soy un ser pensante, iba a decir. Yo iba a decir. Soy un ser pensante. Yo no tengo paciencia ni pa' mí. Es comenzar con vibra en las mañanas. ¡Also!